Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced